Voy mostrando mi estilo que me identifica hoy Orgulloso vivo de ser rapero Y doy más de lo que espero mi corazón Quemando la neurona navego en la inspiración Y voy mostrando mi estilo que me identifica hoy Orgulloso vivo de ser rapero Y doy más de lo que espero mi corazón Quemando la neurona navego en la inspiración Soy del gueto y del barrio más que es cierto Pasan los años pero siempre firme en esto Este contexto que siempre detesto En este cuento poquitos pasan de cero Somos guerreros vivientes del pensamiento No hay salario pero sin mucho intelecto Somos cultura que nace del imperfecto Contra, contra los violentos Hitbow, más de lo que pueden imaginar Hitbow, marcado 100% en mi alma Mi rap no cae, no importa nada más Los mando con mis rimas un poco de mi drama Dura es la crítica pero no agacho mi cabeza Haciendo más de lo que pueden imaginar Dura rutina para hacer el progreso de mi rap Esta es mi dosis de volar sin meto al aterrizar Esto es un mundo donde solo piensan en criticar Soy autocrítico contra mi personalidad Hago mis rimas pensando en los hipócritas Si les cuesta escuchar esta escultura Esto es cultura, hitbow, dando sin censura Esta es su tropa que crea su propia política Y si comienza el round, preparo con mi rap Fuerza duro, knockout La pelea es igual Haciendo de mi música una prioridad Esta es mi vida, mi estilo sin duda alguna Hitbow, más de lo que pueden imaginar Hitbow, marcado 100% en mi alma Mi rap no cae, no importa nada más Los mando con mis rimas, un poco de mi drama Hitbow, más de lo que pueden imaginar Hitbow, marcado 100% en mi alma Mi rap no cae, no importa nada más Los mando con mis rimas, un poco de mi drama